Hola amigos, aquí estamos en Cesar Gym, hoy vamos a compartirles una rutina de brazos solamente para fortalecer o para eliminar este gordito, esta grasita que se hace acá esta ala de murciélago, vamos a hacerle duro, vamos a hacer un circuito de varios ejercicios vamos a utilizar solamente un par de mancuernas, un par de mancuernas pequeñas y una banda elástica, con estos dos elementos vamos a trabajar duro esa parte de los brazos vamos a hacer un calentamiento, vamos a activar bien esta parte de los brazos en esta posición, una pierna adelante y otra atrás y vamos a ir activando fuerte los brazos puedes cambiar la pierna y lo mismo cambia y va cambia y última vez tiramos vamos a entrar frente y arriba cambia y otra vez cambia brazo vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar Ahora si empezamos, vamos a hacer una patada, atrás con una manchorda pequeña, relativamente, para hacer buena repetición. Vamos a ver aquí, agregamos los brazos, ahí. Vamos a hacer esto y no flexionamos, hacia atrás, hacia atrás, ahora hacia arriba, forma de copa, pero con ambos brazos, las dos manchordas. Ahora, agachado, hacemos la patada, en forma lateral. Flexiona y ahí va. De 20, no? Vamos a hacerlo por encima de la cabeza. Vamos a una pared. Chao, pon la mano. Así. Vamos a hacerlo, para la mano siempre que baja. Ya oi? ¡Muy bien! Y ahora vamos de frente a más mancuernos y hacia arriba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vete también. Lateral. De esta forma. Y para abajo. Cargando la pierna. La pierna es ligada. Bien aquí, presiona las piernas y vamos de frente. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Bueno, ahí vamos a hacer cinco rondas de veinte o cinco series de veinte. Ahí se ve una y unimos a tu sucio. Hicimos, lo repetimos cinco series o cinco veces, así, en circuito, sin parar. Cuando termines un circuito, cuando termines uno, descansa más o menos treinta segundos y vuelves a empezar. Así, seguido. Hasta llegar a las cinco rondas. Ya después de las cinco rondas, o las cuatro, o las tres, las que pueda. Para que tenga más fuerza, para que tenga más energía, las voy a hacer cinco, seis. Para que vaya empezando, voy a hacer dos, tres, mientras que espere. Entonces, después de haber hecho las que usted pueda, yo le pongo cinco. Entonces, ahora sí estiramos. Digamos debajo de los brazos. Frente. Arriba. Absta Y Setado el abdomen. Vuelve. Cambias Arriba Y atrás Con aire Bastante aire Y aquí terminamos esta rutina para quemar toda esa grasita que sobra aquí en los brazos Entonces espero que te haya gustado Suscríbete y nos vemos aquí en César Dino ¡Suscríbete y nos vemos!